Justo después de su entrevista con David Broncano, Aitana lanzaba una nueva canción, ni una más, entre multitud de críticas. Pues aunque el ex triunfita cuenta con más seguidores que detractores, todo lo que hace, ya sea musicalmente o no, se mira con lupa desde hace mucho tiempo. Ahora todos esos sí se han centrado en lo mismo y se preguntan por qué Aitana tiene miedo a decir que ha hecho una canción feminista o incluso por qué siente tanto miedo a decir que ella lo es. Y es que alguna vez la cantante ha hablado quizás torpemente sobre que no quiera adoctrinar a nadie con este tema y en esta línea Aitana ha querido sacar ni una más de la etiqueta de canción feminista. Bien es cierto que muchas veces no son las palabras sino los hechos y no es el artista sino el propio público el que acaba sintiendo de una manera u otra una canción y más allá de lo que Aitana opine o quiera decir, ni una más no solo es una apuesta coherente con su nuevo estilo y que dibuja una línea interesante a nivel musical, sino que además realmente tiene un mensaje potente y que comulga con el feminismo. Frases como que no esté mal quedarnos solas entre extraños, que ni una más deba permanecer callada o como logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño, son frases que se pueden identificar de una manera clara y si lo malo fue su primer hit y un himno feminista para muchas, solo por decir pa' mala yo o yo decido el cuándo, el dónde y con quién y a nadie le chirriaba porque Aitana debería sentirse incómoda ahora con ni una más, su público eso sí ha hablado y solo con fijarse en que la canción tiene en poco más de 24 horas casi un millón y en medio de escuchas poco más se puede decir. Aitana 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 Aitana